Por solicitud de un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías de Santander, fueron cobijados con medidas de aseguramiento en centro carcelario, tres presuntos responsables por el delito de tráfico, porte o tenencias de armas de fuego de uso restringido de las Fuerzas Armadas y explosivos. Los asegurados fueron capturados en operativos realizados por la Fiscalía, en conjunto con la Policía y el Ejército, en dos inmuebles del barrio La Pedrera, del municipio de Aguachica, en donde, de acuerdo con la investigación, se almacenarían armas de fuego largas y cortas, las cuales serían utilizadas, al parecer, para cometer diferentes conductas delictivas. Los asegurados son Addison Beleño Martínez, Wendy Lorena Puerta y Brigitte Banquez. Alarmas con sensor de proximidad, doble vista, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos, 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los Caciques.